Música Hermanos y hermanas, pase bien con ustedes Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad contenido en la filiación divina. Hermanos y hermanas, el 31 de julio finaliza este mes, el séptimo mes del año. Nuestras felicitaciones a la Compañía de Jesús, esta gran comunidad religiosa fundada por San Ignacio de Loyola, la Compañía, la materia gris, el pensamiento profundo de la Santa Amada Iglesia Católica. Nuestros hermanos de la Compañía de Jesús, felicidades en su día solemne que el Espíritu Santo suscite en ustedes hombres de la talla del talante místico, intelectual de San Ignacio de Loyola y un hombre fundamentalmente apasionado por Jesús, que cada jesuita pues le produzca la pasión de su fundador hacia Jesús. Bien hermanos y hermanas, démonos prisas y leeremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Y vamos a comentar hoy hermanos y hermanas un texto hermoso, hermoso pero muy realista de la perversidad humana, hermanos y hermanas del pecado. Salmo 58 dice, el segundo párrafo, pervertidos están desde el seno los malvados, y del seno materno están los malvados pervertidos. Los malvados, extraviados desde el vientre, los hipócritas, tienen veneno como veneno de serpiente, como el de un aspi sordo que se tapa el oído, que no oye la voz del encantador, del mago experto en encantamientos. La perversidad de los malvados, 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 la los perversos que se tapan los oídos para no escuchar la voz de Dios. Oremos por ellos y por ellas, son nuestros hermanos, hacen un uso inadecuado de la libertad, hacen un uso inadecuado de la libertad, haciendo daño a los demás, haciéndose daño a ellos mismos y haciendo daño a la madre tierra. Oremos, hermanos y hermanas, por nuestros hermanos y hermanas, que haciendo un uso inadecuado de la libertad, infligen dolor, sufrimiento a los demás, llevan el luto a los hogares, llevan la sangre a la sociedad. Piedad y misericordia de los malvados, piedad y misericordia de los hipócritas, que se conviertan al Dios compasivo y misericordioso. Hermanos y hermanas, hoy lunes vamos a hacer nuestra constelación de amor dirigida al Padre. Nuestra hermana Miguelina responde, también ustedes responden, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Es el Padre, hermanos y hermanas, quien envía a nuestros corazones el Espíritu Santo, que clama a Abba, como ese texto hermoso nos enseña Pablo, Gálata 4.6, como somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama a Abba. Por eso le pedimos, envía, Padre, tu Espíritu Santo, que despierde en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, San José y mi ángel custodio, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, por la intercesión de los doce apóstoles de Jesucristo, nuestro Señor, y por la intercesión de San Pablo, apóstol. Envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas Evangelista, de Santa María Magdalena y de Santa Marta, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y de Santo Domingo de Guzmán, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de los Yolas, San Francisco Javier y de San Benito Abad, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Bío de Perichina, de San Juan María Vianney, de San Serafín de Sarove, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Mártir, de San Alfonso María de Ligorio y de San Luis Gonzaga, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia Virgen y Mártir y de Santa Blandina Mártir, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila y San Juan Bautista, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Basilio el Grande, Santa Rosa de Lima y San Martín de Pogrés, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa María Goretti, Santa Faustina Kowalska y Santa María de Jesús Crucificado, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Moisés y de San Elías, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Envía a tu Espíritu Santo que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, bendito, 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 bendito. Que sacas al norte del pecado, a todos nos has salvado. Amado bendito y amado. Amado bendito y amado. Amado bendito y amado. Amado bendito y amado, amado bendito y amado, amado bendito y amado, amado bendito y amado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.